Vanessa Ricalde Zurita, representante de Joluta. Tabasco, ha llegado el momento. Dios se ha convertido en nuestro mayor cómplice para que hoy el Edén haya vuelto a florecer. Y con ello, le demos de nueva cuenta la bienvenida a la algarabía y a la fiesta. Y qué mejor que sea con ustedes que iniciemos esta celebración. Desde este corazón nacido en el espejo de Luz Sumacinta, les agradezco tal dedicación, ya que fue por su lucha que hemos conocido cada avance, cada batalla ganada y también cada vida arrebatada. Por eso hoy, me tomo la libertad de extender este agradecimiento al cielo, dirigido a los compañeros comunicadores que ya no están presentes, pero que su legado permanecerá eternamente. Amigos, todos, me presentan a ustedes. Soy Vanessa Ricalde Zurita, bendecida por Dios al ser la portadora de la herencia maya Chontal. El lugar de los cinco grandes señores, ¡Joluta! Vanessa Ricalde Zurita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.